stream también. ¿Tú crees que esta empresa se mueve gracias a ti? Antes de ti vinieron muchos y después de ti van a seguir viniendo más, hermano. Tú te mueves gracias a esta empresa. Entonces, si te vas ahora, te vas para siempre. Oh, man. Le dice a Sol, se escucha. Sofí, ya no voy. Sofí, mejor me quedo. Ahí mañana armamos algo. No, no, vete, vete. Te damos una buena recomendación si nos acordamos. ¡Hijo de puta!